Ya estamos aquí en el panteón, creo que está un poco más de miedo hoy que ayer. Ahí tengo la ouija lista, las velas. Soy Fede. Chicos. Dijo que no estaba solo. ¿Con cuántas está? ¿Cuántas personas más están contigo? ¿Bus? Esto es grave. Este ya no quiero. Wow. ¿Ya? ¿Estás bien? Sí. Apúrense ya. Deben apurarse, en serio Fede. ¿Eh? En serio deben apurarse ya. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Hay unas presencias que están saliendo de las tumbas de allá atrás. Se iban a acercar. De hecho, fue cuando el chico prendió la luz y fue a ver si era alguien de aquí, pero pues no era. Y fue cuando los perros empezaron a aullar. Cuando empiezan a salir las presencias, los perros aúllan porque sienten esa vibra de ellos. Entonces, yo creo que ya deben de cerrarlo. Por favor. Por favor. Chicos, ella es la que siempre vio presencias desde chiquita, igual que Fátima. Tranquilos. ¿Piensas va a estar todo bien? Acuérdense, por favor, si alguien se asusta de mucho, por favor no saque el dedo, eso es lo más importante. Sí, dale, pero ya... Fátima, va. Pregúntale algo sobre... Sobre él si está acá o qué onda. ¿Descansas en este lugar? ¿Tu familia sabe que no estás en paz? ¿Cómo que no estás en paz? No entendí eso, no descansa. Que no descansa, que su alma no está tranquila. Pregunta qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué? No, 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 no. Martín. Viene. ¿Quieres vivir? Guau, boludo. Típica. Dale ya, por un otro. Por favor. ¿Qué? ¿Qué por ti? No, 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 no. Pau. Pau. Fijau. Tieta ya. Tieta ya, tranquilo. Quiero estar aquí, por favor. Aplausos. No le dé más, por favor, no le dé más. No le dé más, no le dé más. No le dé más. Rápido, por favor. ¿Estás protegiendo a alguien? ¿A quién? Neta, ya, neta, ya, cábalo, ya, cábalo. ¿Alguien le quiere hacer daño? ¿Alguien le quiere hacer daño? Bueno, estoy pirando. Espera, espera un segundo, espera un segundo. ¿Estás mirando? Cálmate, Fede. Fede. Tranquilízate. Ya, hay que acabar esto, hay que acabar esto, por favor. ¿Sí tiene olor? Sí, ya. Cálmete. Fátima, por favor, ya acaba esto. Le juro que va a haber un ataque. Como si alguien entró en el cuerpo, le juro. A ver, calma. Cálmate, cálmate Ya, dale, ya ¿Qué onda con la silla, boludo de la concha de la madre? ¿Qué onda con la silla de mierda? Ya, dos preguntas y ya al coño, yo ya no quiero jugar esto Estamos muy pesados, por favor, ya Le juro, tengo hora de desmayarme, le juro Ya, a ver, cálmate, cálmate Sí, hay que calmarnos todos, hay que terminar esto, ¿bien? Para no traer más cosas Por favor, vas Pregunta si hay alguien más en la casa ¿Eh? ¿Hay alguien más contigo en la casa? No Ya, ya, ya Calme, 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 calme ¿Es malo? No No va a ser mal, no mames Hasta aquí, hasta aquí Ya, sí, ya, por favor, acá No, 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 no Ya, pide, por favor, por favor Espera, shh, shh, shh Ya, ya, ya Ssh, shh Espera, no, no, no ole más, no ole más ¿Qué? Acábalo, cábalo, cábalo Ahola, sí, acábaldrige ¿Qué? ¿Eh? No sé, que sea una piedra o algo Ya Ya Si, si, ya Este, ahí ya Acábalo, ya Podemos salir del juego Dios, vamos a ir a ver ¡Ay! ¡Wow! Me acaba de la electricidad Me acaba de la electricidad esa tumba, te juro ¡Shit! Chicos Esto no es broma, chicos Dejó de usar la concha de la madre Estoy mirando, te juro A lo mejor ustedes no, este No lo escucharon ni lo sienten Porque estaban aquí muy concentrados Pero de este lado la energía, se los juro Que ya está, o sea, aventando cosas Alguien salió de Como de una tumba ¡Ay no! Ya está el chico que nunca se espanta Ya también dice que ya, que es lo más fuerte que ha vivido La temperatura acaba de bajar Los ruidos fueron muy heavy O sea, se entumieron las cosas ¡Wow! ¡No, no, no! Vamos a la mierda de aquí ¡Ara, rápido, rápido! ¿La vena de la causa? ¿A qué le decíamos? No, 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 ¿por qué? No, 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 no ¿Y después la vives a casa, ¿verdad? Sí, la te pongo yo, sí O sea, ¿fue en serio los ruidos y eso? Sí, pero en Rosarreal se veía alguien así agachadito Y que venía como que escogido Pues a mí nunca me ha pasado así algo tan fuerte Y ahorita sí O sea, ¿y los perros tienen que verte, pensás? Pues sí, porque fue cuando me dijo la... La señora empezó a decir Y yo le dije que me diera la lámpara Y vine a ver Y en eso, en cuanto me acerqué aquí O sea, simplemente muy cerca de esa cruz Los perros empezaron a ladrar, ladrar así como muy desesperados Chicos, por favor, espero que no piensen que esto es mentira O sea, yo les juro que yo nunca mentiría con algo así O sea, no puedo creerlo yo Soy una persona que siempre fui de creer en estas cosas Pero siempre sentí que nunca me pasaba nada así tan extremo Pero les juro que esto fue lo peor que me pasó en mi vida Rápido, 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 rápido ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Fuck! Nunca más, nunca más vengo en el cementerio a jugar a la Ouija Nunca más Bueno chicos Nos fuimos ¡Wow! No sé, estoy como shockeado Recién me puse a llorar de los nervios O sea, mira las historias que subí recién Chicos, no se imaginan lo que fue O sea Me puse a llorar Me puse a llorar del miedo ¡Wow! No sé, estoy como Estoy shockeado, les juro estoy shockeado O sea Me voy a contar básicamente lo que pasó En todo momento se escuchaban ramas rompiéndose en tipo todo alrededor nuestro Al papá de Picurincito sentía como le tocaban las piernas mientras grababa Luego las piernas rasgadas Cuando terminamos de jugar a la Ouija nos despedimos Toqué la tumba que estaba al lado y me dio electricidad O sea No, no, o sea Esperen hasta mañana Son dos videos Mañana es uno y pasados otro Les juro que andan a flipar O sea, de verdad fue una enfermedad Ya nos vamos de camino a la casa Así que vamos por ahí Y ahí vamos a hablar Bueno, pueden ir a hablar Bueno chicos Vamos llegando ¡Wow! Una experiencia muy mala creo Diferente Diferente Hay muchas cosas para hablar Chicos A ver Cómo explicarles todo lo que ha sucedido Creo que además de que depende de cada uno Qué cosas pasan y qué cosas no pasan Fue más allá de eso O sea, los ruidos estaban Los perros también ladraban Eso no O sea, un perro no lo puedes hacer Que huye de la nada Y si hubiera sido porque estábamos nosotros Hubieran estado todo el tiempo haciéndolo Antes de que se empezara a grabar Todas las botellas que se rompieron Se escuchó como si hubiera estrellado un vidrio Esto no sé si se quedó filmado Estuvo muy pesado Aparte tenía un miedo tu mamá Cuando empezó a... Mal plan, mal plan, mal plan Es muy susceptible a todo eso Siente tantito y empieza luego luego La energía del miedo Y empezó a ponerse todo muy fuerte Está temblando horrible Hablemos de todo lo que nos dijo este tablero O sea, por todo lo que pasó Ni siquiera tengo consciente de lo que dijo el tablero O sea, lo más importante yo creo que fue Ni siquiera le pusimos tanta atención al juego Por estar como pendientes de que no nos pasara algo Es que chicos, estar ahí Les juro que nunca sentí algo tan feo Como estar ahí en un cementerio con la huija Lo más importante yo creo que es Que hay dos entes o... Sí, es cierto Dijo que era malo Hay un algo, un segundo que es malo Entonces... Pero, o sea, dijo que... Y que el guay quiere vivir No, pero lo peor es que hay otro más acá y es malo Eso es lo que me está mal O sea, en teoría, a lo que yo entendí Es que hay dos aquí No, no, no No, no, hay uno Uno más O sea, no, hay dos aquí O sea, que es Kiko Que está tratando de defender a Dominic De alguien más Que sí es malo Que solo le quiere hacer daño Que es como un segundo Es un extra Chicos, a ver Si ustedes vieron algo en el video Que nosotros nos vimos Por favor, comentenlo abajo Quiero ver sus opiniones sobre el tema Vamos a estar leyéndolos a la mayoría de ustedes Así que vayan a comentar abajo Qué les parece Y por favor, quiero que le dejen un like A este video por todo lo que pasamos O sea, por favor, dejen su like No le cuesta nada apretar like Y obviamente suscribirse Ya llegamos a 5 millones Muchísimas gracias O sea, todavía no llegamos Pero para ustedes sí ya llegamos Bravo Sí, gracias chicos Los quiero mucho Feliz Navidad del futuro No hay momento de eso Estoy como en shock O sea, pasó los límites De mi forma de pensar De todo lo paranormal que he pasado Es una cosa de otro nivel O sea Aparte, hay algo que no filmé Que cuando nos fuimos todos al auto Empezamos a sentir con Jerry Como que unos pasos Como que iban Y veíamos como el piso se aplastaba De hojas que se iban crujiendo Cada vez que nos íbamos adelantando Eso fue lo peor para mí Justo cuando dejamos de grabar O sea, recogimos todo Fede y yo nos quedamos hasta atrás Y atrás escuchó como que se tronó una rama Y se vio la rama así Y nos quedamos así como Fede y yo así como ¿Qué pedo? Cuando empezamos a cañar Se veían las hojas aplastarse Así atrás de nosotros Y fue cuando creo que empezaste a grabar De que ¿Qué pedo? Vámonos de aquí Que gritaste Ustedes ya no vieron Porque estaban adelantando No, pero es que la verdad Todos salimos huyendo O sea, estábamos mal Plantos ya súper alterados Estresadísimos Lo bueno es que nos despedimos de juego El portal se tuvo que haber cerrado Eso es lo que más me preocupa No digas entre comillas Se cerró Se cerró Cumplimos todas las reglas Nunca soltamos el maldito dedo Eso me impresionó No te separaste Siempre te separaste No, aparte te pusiste como Sí, qué pedo Sí, te pusiste súper maldito Les creo que sentí como que No sé si fue por el miedo Fue por algo Pero sentí como que ahí entró mi cuerpo Estaba a punto como de desmayarme O sea, ¿sabes cómo te sentí? O sea, literal O sea, no es maldita Pero te sentí como perro rabioso Estaba así A mí me diste demasiado miedo O sea, de verdad Yo sentía que en cualquier momento Te ibas a desvanecer ahí O sea, yo por las dudas Voy a hacer una limpia Me iba a hacer Sí Sí, sí Porque se pone Wow No sé qué decirles, la verdad O sea Yo lo que más me detiene con los nervios Es quién es ese segundo Quién es el malo, pues Del cuento Porque si es malo No solamente se va a enfocar A hacerle daño a él O sea, va a irse contra todos Hasta acá, vida Vamos a dejar el video Nada para decirles más Que suscríbanse Y estén al tanto De los videos que se vienen Viajar a los Instagram De los cinco O sea, el mío Y de los chicos Así que vayan a seguirnos Los links están todos en la descripción Y el canal de ellos También está en la descripción Para que se suscriban Y también el de Fátima Nada por agregarles Los quiero mucho Gracias por apoyarnos Y gracias por preocuparse Por nosotros Los queremos Chao chicos Nos vemos mañana con un nuevo video Chicos Quise agarrar la cámara Para hablar un poco más Quiero expresarme Quiero contarles lo que siento O sea O sea Lo que pasó hoy Fue De otro mundo O sea En este momento Estoy Cagadísimo Cada vez que apago Una luz Para acostarme Tipo la apago Y me voy corriendo A la mierda Ahora son las tres Y media de la mañana Recién estaba en la casa En la casa de Piculincito Hablando con todos los chicos Hablando con la tía Y el papá Y eso O sea Entienden que ellos vieron Una Me erizo de pensarlo Era una sombra negra Que se acercaba Hacia los otros O sea Piense en eso Al papá de Piculincito Le tocaban las piernas Pero no nos contó nada Ni momento Para que no nos asustáramos Luego cuando nos fuimos Calle Titón Y yo Vimos como En el suelo Las hojas se pisaban Como si fuera una persona Caminando Hacia nosotros O sea Miren como tengo los ojos Como Tengo los ojos así Porque estoy muy miedoso O sea Tengo mucho miedo No me arrepiento De haberlo hecho Obviamente No me arrepiento Estuvo cool Como experiencia Y si pedimos permiso Pedimos permiso Para Para jugar Eso no nos filmamos Porque este Porque como hace un panteón En un cementerio Tienes que pedir permiso Por los muertos Por respeto Pero Nada chicos Quiero que ustedes comenten Que les pareció Todo esto Voy a estar leyendo Sus comentarios Y Que increíble O sea Estoy pirando Flipando No se como quieran decirle Nada Eso era todo Quiero expresarme Con ustedes Porque Siento que puedo Expresarme bien Cuando les hablo a ustedes Aunque sea por una cámara Pero es lo mismo Chicos Los quiero mucho Y gracias de verdad Por preocuparse Por todos los lindos mensajes Que me han enviado Y nada Nos vemos mañana Con un nuevo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!